Hola vigilantes, soy Erzula, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las 6 claves de Princesa de Cenizas, de Laura Sebastián. Princesa de Cenizas de Gaspania de la mano de Montena, en una edición que no sé cómo va a ser, pero cuando estoy grabando esto yo no he visto el libro final, pero me imagino que será tapa blanda, con sus falapas. Tiene aproximadamente 380 páginas y la verdad, la portada es su principal encanto, le hace muchísima justicia a la novela y vamos a seguir hablando de ella. Clave número 2 La novela nos habla de Zora, que es una princesa del país de Astrea, que ha caído en desgracia, conquistado por los calovaxianos. Durante 10 años el rey calovaxiano la ha mantenido en muy buenas condiciones para ser una prisionera, pero básicamente siendo torturada cada vez que se despertaba algún indicio de rebelión entre sus conquistados súbditos. La princesa Astreana se había convertido en una muñeca rota, en una sumisa seguidora de las órdenes nada amables del rey calovaxiano, hasta que uno de los últimos grandes líderes rebeldes del país astreano consiguió despertar en la princesa esa pasión por cuidar y devolver a su país la libertad que había conseguido anular los calovaxianos. Clave número 3 Las líneas generales de la historia tienen muy poca complejidad, la trama está planteada de tal forma, la novela acaba ganando muchísimas dimensiones, los personajes van ganando mucho carácter, va teniendo cada vez más carisma y se va desarrollando a medida que pasan las páginas, pero siempre dentro de lo que viene siendo el canon habitual de la novela juvenil. Clave número 4 Laura Sebastián ha conseguido con sus personajes romper unos cuantos moldes, realmente ha conseguido mantener la esencia habitual de este tipo de novelas, se va a ver romper tímidamente desde mi punto de vista con unos cuantos moldes. El personaje protagonista es la narradora de la novela, por lo tanto impregna todo el relato con ese personaje y afortunadamente consigue que tenga carisma, consigue que tenga personalidad propia, porque mucho desarrollo durante la novela, no solamente el personaje protagonista, sino el resto de personajes secundarios tienen bastante más trasfondo de lo que cabe esperar. No son personajes planos, no siempre la historia se desarrolla en función de lo que se espera de ellos, sino que realmente consiguen sorprender a pesar de no ser el foco principal de la novela. Y en general la combinación la ha quedado genial. Clave número 5 La autora tiene un par de cosas, como que no profundiza especialmente en muchos detalles, pero sí que es cierto que le da muchísimas vueltas a muchos temas. Entrando en el habitual monólogo, ese autodescubrimiento que vamos viendo durante la novela es una de las partes más interesantes de la protagonista, así que tanto como forma parte de la novela, forma parte de la trama, y es muy bonito como lo ha ido desarrollando, le ha quedado muy bien, muy motivador. Sí que es cierto que tanto monólogo algunas veces puede resultar muy molesto, pero lo ha distribuido de tal forma que acompañaba muchísimo a generar tensión, a alimentar a la expectativa y a mantener al lector pegado a las páginas y al borde del asiento, que es lo más interesante de la novela. Clave número 6 Si hay algo que me ha gustado realmente de esta novela ha sido cómo está desarrollado el personaje principal y que el resto de personajes también estén desarrollados en consecuencia, no es un personaje protagonista que está muy bien trabajado y que el resto son personajes planos. Se nota a lo largo de la lectura y también se nota en la expectativa que genera para futuras entregas. Laura Sebastián consigue demostrar que todos los switches del mundo funcionan si se llevan bien y eso es algo que me ha encantado en esta novela. Estoy encantada con la lectura, espero que a vosotros también os haya gustado, si habéis tenido oportunidad de leerla y si no la habéis hecho, os animo a que echéis un vistazo a la novela y os animéis a hacerlo. Y eso es todo por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme abajo en los comentarios vuestras impresiones y nos vemos en un próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!